Un nuevo encuentro semanal de Chancra Televisión ya en mayo, quinto mes del año, y se siguen esperando las lluvias. Es cierto que ha cambiado el clima de ese feroz verano, de esa sequía terrible de tres años, pero todavía no ha habido las lluvias suficientes para compensar los déficits. De hecho, la mayoría de los campos que están pretendiendo hacer trigo comienzan a chequear a 50 centímetros o a un metro de profundidad y directamente no hay humedad. Se dice que por lo menos hacen falta dos lluvias generalizadas de 80 a 100 milímetros en las zonas de producción generalizadas para empezar a pensar en hacer un trigo en serio. Y hacer un trigo en serio este año, en esta campaña, es en teoría 6 millones y medio de hectáreas. No más, no va a haber ningún tipo de incremento. En el mejor de los casos, y por la necesidad imperiosa de la producción de tener ingresos lo más adelantado posible, o sea, tratar de tener ingresos para diciembre, enero, es que se mantendría el área de trigo. Claro, eso siempre y cuando, como dijimos antes, llueva. De lo contrario, cada semana que vaya avanzando sin una regularización en los niveles de humedad, en los niveles hídricos de los perfiles, va a ser un puntito más de atraso en un trigo que, en el mejor de los casos, si con clima perfecto, podría esperar unas 20 millones de toneladas. De seguir así, se irán haciendo los descuentos pertinentes, los descuentos esperables, y por eso, en estas condiciones de sequía, algunos productores comienzan a pensar qué habrá sido de ese trigo resistente a la sequía que nunca se conocieron los datos y los resultados de producción. Por ahora, una incógnita, como tantas otras que rodean a una de las campañas más difíciles que haya tenido que enfrentar la producción agropecuaria. No solo por lo climático, sino especialmente por lo político y por lo económico.